de Arte Gaitán, que están aquí con nosotros en Punticoma y nos han interpretado de manera maravillosa varias canciones. Nos vamos a ir con una interpretación más. Esta canción se llama Aquí les doy yo y es de Luis Manuel Osario. Buen fuerte aplauso a este dibujito hombre tan. Entonces vamos. Una vez más. Confía en mí, deja tus dedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar, me pido al sol, que una estrella azul me hagas aquí y que el amor es tu luz. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No te van, yo te cuidaré, solo acérdame. No te van, yo te cuidaré, solo acérdame. No te van, yo te cuidaré, solo acérdame. No te cuidaré, solo acérdame. Y la próxima. Y yo. Y yo. Te cuidaré. Oír de mí, aquí soy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acérdame, dame tus alas, la voy a curar, y de mi mano te invito a volar. No temas, yo te cuidaré, siempre te amo. No temas, yo te cuidaré, siempre te cuidaré, siempre te cuidaré. ¡Gracias!